Este gran equipo ahora suma una estrella más a las ganadas en su historia, pues la estrella de Mercedes-Benz Autobuses los trasladará a todos sus partidos. Jugadores, direquipos, cuerpo técnico, siéntanse seguros de viajar en este autobús, que cuenta con la más alta tecnología e innovación de la marca. Es único en su clase que transporta equipos de fútbol, acondicionado y adaptado a sus necesidades y con el respaldo de ingenieros, técnicos en servicio, expertos en movilidad, disponibles los 365 días del año. Hoy somos celestes y estamos seguros de que esta será una relación de largo plazo que traerá mucho éxito para los dos. Felicidades, Cruz Azul, por generar toda esta pasión en este maravilloso país. Nuestra estrella los acompañará en este viaje hacia el campeonato. 25 años de presencia en México, trasladando a más de 4 millones de pasajeros todos los días, conectando familias, estudiantes, amigos y ahora a grandes aficiones. Hoy es un día de fiesta para todos nosotros, ya que es el inicio de esta gran relación comercial con uno de los más grandes equipos de fútbol mexicano, Cruz Azul. Un equipo con una de las mejores aficiones en el país, que durante casi 92 años ha logrado crear verdaderos fans. Ese color azul que despierta pasiones, que nos hace vibrar en cada partido y que nos hace gritar la euforia de cada uno de sus goles. Un equipo que para muchos es más que un equipo, es un verdadero estilo de vida. A nombre de todos los que trabajamos con mucho gusto en Mercedes-Benz Autobuses, nuestra financiera Banda de Manasas Céveses recibe la llave oficial de la entrega de este maravilloso autobús. La temporada pasada fuimos superlíderes, ganamos el torneo de copa, ahora hemos tenido un inicio un poco incierto por algunas circunstancias, pero sin duda con esta complicidad, con esta sociedad comercial, será una gran motivación para que aquí en adelante el equipo logre los objetivos que nos hemos trazado y ese es el compromiso. Nos pasen el vehículo que nos traslade al éxito, que es lo que queremos y sin duda nos sentimos muy comprometidos y muy contentos de esta sociedad comercial.